¡Hey! Habitantes del Planeta Gamer, ¿cómo se encuentran el día de hoy? Sean bienvenidos a un nuevo gameplay de Far Cry Primal, continuando en el punto donde nos quedamos en el episodio anterior. ¡Uy! Me acabo de topar a unos tipos aquí adelante. ¿Por qué siempre me tengo que topar con problemas al comenzar los episodios, eh? ¿Por qué siempre, siempre tienen que aparecer ustedes? A ver, devuélvenme mi flecha. Una flecha recuperada. Dos flechas recuperadas y ahora sí, podemos proseguir con el capítulo del día de hoy. ¿Y qué fue lo que os sucedió en el episodio anterior? Bueno, en primer lugar y más importante que todo, conseguí a este tigre, dientes de sable que es legendario. ¿Cómo se llama? Bueno, déjenme ver porque no me acuerdo. Se llama dientes de sable colmillo de sangre. Es un animal legendario superpoderoso y ahora me pertenece. Está bajo mi mando... bajo mi mando... Se me hace... se me hace... bolas la lengua. Vamos a bajarnos aquí. ¿Por qué? Porque me dieron ganas de conquistar esta hoguera para comenzar el episodio de hoy. Se mata a todos los enemigos y prende la hoguera para reclamarla. Yo la voy a reclamar, bien reclamada. Este tipo tiene... Uf, ahí hay uno. Híjole, necesito darles un lanzazo a ese de la bocina, miren. Este que tiene el ícono de la bocinita. Adiós, se acabó. Tú también, adiós. Se acabó. ¿Y quién falta? Creo que ese no tiene bocina, pero por si las moscas... Vamos a darle uno. Vamos a darle dos. Y todavía no me atinó la lanza. Pasó rozándome la pelona, pero no me hizo nada. Recupero mi lanza. Les quito la carne que tienen aquí. No la van a ocupar, ya muertos. ¿Para qué les sirve? Hay que aprovechar los recursos. Agarramos mi flecha. Ah, no, mi otra lanza de aquí. Y recupero mis flechas. Y todo listo. Todos los cavernícolas viven felices y contentos. Ahora hay que encender la hoguera de la paz. Y listo. Podemos proseguir. Este fue nada más la introducción del episodio del día de hoy. Ya una vez reclamada esta zona, podemos proseguir con las misiones. ¿Qué misiones vamos a hacer hoy? No sé. La verdad no tengo ni la más mínima idea. Pero vamos a ver qué es lo que tenemos. Ah, ya me acordé. Ya me acordé qué podemos hacer. Hace unos momentos... Bueno, la otra vez que estaba jugando. Conseguí unas cuantas pieles raras de ciervo. Déjenme les enseño aquí. Para mejorar la choza de Yaima, que es la cazadora que me enseña a hacer armas acá bien locochonas. Necesitaba conseguir dos pieles de ciervo raro. Y precisamente por eso estoy en este lugar. Porque aquí las conseguí pieles de ciervo blanco raro extraño legendario. Y ya las tengo las dos. Así que puedo ir a mejorar su choza. ¿De qué me sirve mejorar la choza de Yaima? Ah, bueno. Ahorita les explico. Déjenme primero hago el viaje rápido hasta este sitio. Porque cuando mejore su choza, me va a enseñar a hacer nuevas armas. Y eso es lo importante. No soy buena gente por ser buena gente. Porque me preocupo por el bienestar de Yaima. No, no, no. Soy buena gente porque me conviene. Si le mejoro su choza, pues me enseña a hacer nuevas armas. Y el arma que me va a enseñar... Yo sé que la estoy haciendo mucho de tos. Pero bueno, ahorita les enseño cuál es el arma que me va a enseñar a hacer. A ver, ¿me dan permiso, por favor, gente? Por favor, gente, se quitan. Y me dan permiso de pasar. Esta es la choza de Yaima. A ver. Sí, creo que sí. Chosa de Yaima. Vamos a mejorarla. Y listo. En serio. Y ahorita, ¿cómo le hacemos para...? ¿Cómo nos arreglamos para cazar? Míralos bien contentos cada vez que les arreglo su choza. Como si se hubieran sacado la lotería. Es que aquí, en esta aldea, yo soy el chido, soy el bueno, soy el que tiene los recursos. Es como ser un millonario en la edad de piedra, ¿saben? Recompensas, arco doble. Eso es lo que yo quería, señorita Laura. Gracias, ¿eh? Gracias. Pero el problema es, ¿lo puedo craftear? Sí. Lo puedo... Ay, ya está. Hasta me dio tos de la emoción. Sí puedo hacer el arco doble. Vamos a fabricarlo. Y ahora sí me siento como si estuviera en Shangri-La, en el Far Cry 4. Porque en el Far Cry 4, cuando ibas a Shangri-La, tenías un arco que disparaba... No, dos. Disparaba cuatro o cinco... Creo. Si mal no recuerdo. ¿Habilidades? También puedo mejorar alguna. A ver, yo quisiera ponerme otra barra de vida. Es lo que yo quisiera mejorar ahorita, pero... En vista de que no se puede... No, ¿saben qué? Tengo cuatro puntos de experiencia. Voy a guardar otros dos. Voy a esperarme para guardar otros dos. Y proseguir con este asunto. Y ya que tenemos aquí a esta tipa, pues vamos a hacer una misión de ella, ¿no? De una vez. Cazadores Winja. Siguen bestia. Para aldea. Necesitan un cazador rápido. Tus pies de mamut. Se mueven rápido. Únete a casa. Muestra tu fuerza. Ajá. Ajá. Lo que digas. Lo que digas, mujer. Misión añadida al menú del mapa. Se supone que ya debe aparecer por acá, en alguna zona. Aquí está. Ah, mira, me queda cerquita. Me queda cerquita de este punto de... De fogata. Así que vamos a hacer el viaje rápido. Y yo quiero hacer misión de cacería porque quiero estrenar mi arco doble, ¿saben? No es por ayudar a la gente ni nada, sino que ahora que ya tengo mi arco doble, no quiero estrenar. Necesito un pretexto para matar. Así que vamos a hacer esta misión. Vamos a poner el punto, el waypoint de ese lado. Y déjenme ver. Hay mochilita aquí con recursos porque quiero ver si me hace falta algo. A ver. Aquí tenemos... Necesito un poquito de esto. Y creo que de todo lo demás ya tengo suficiente. No me hace falta nada. Esto me lo voy a llevar porque lo gasté todo con Jaima para hacerle su casa. Así que tiene que ser agradecida que me dé de sus cosas. Y esto también me lo llevo. Y esto, no sé si me sirva. Lo tengo la bolsa llena. No, ya. Con esto. Esto es más que suficiente. Oye, de qué bonito se ve el arco, ¿eh? Tengo este, el arco largo, el arco normal. Y con el arco doble, pues gasto el doble de flechas. Pero también hago el doble de... ¡Pero qué ranazo me acabo de meter! ¿Ven? Por eso deben fijarse por dónde caminan, señores. Por eso deben fijarse... ¿Qué es eso? ¿Son leones? Ok, son leones, pero no pasa nada. Yo voy con mi tigre legendario. Y así no le temo a la noche. ¡Vámonos! Avanzando felices y contentos. Por acá veo como si hubiera enemigos. Allá se ve una fogata a lo lejos. Y no estoy seguro de qué signifique eso. Pero bueno, vamos a seguir adelante. Aquí hay otro tigre, dientes de sable. Pero no se va a atrever a acercarse a mí porque tengo al tigre legendario. Estoy seguro que este tigre era famoso entre los tigres. Todos lo conocían y decían... ¡Ah, no manches! ¡Es el tigre! Colmillo de sangre. Aléjense. Lárguense de aquí. Es peligroso. Y ahora la misión. ¿Cómo... ¿Cómo hago la misión? Aquí. Aquí ya está. Ya me apareció. Únete a los cazadores de Yaima para acabar con un poderoso mamut. ¡Oh! Un poderoso mamut. Bueno. No sé dónde está el poderoso mamut, pero me lo voy a echar. De que me lo voy a echar, me lo voy a echar. Vamos a montar al tigre para llegar más rápido. Y larguémonos. Tú, tigre. Correr. Correr como el viento. El viento del norte. Veloz. Y poderoso. Y majestuoso para llegar a cazar mamut. Y sacarle los ojos. Y cortarle los testículos. Porque los cavernícolas, para los que no lo sepan, comían testículos de todos los animales. Era su comida favorita. Su comida favorita. Y lo pueden googlear si quieren. Así. Los cavernícolas comían testículos de animales. Y así les va a salir. Todo es 100% verídico. Clases de historia en Epsilon Game. Habla con el cazador líder. Déjame bajo del tigre porque si no se asustan. Luego cuando me acerco a ellos y tengo al tigre, se asustan. Atacar. El mamut está cerca. Encuéntralo. Y guíalo aquí. Después nosotros cazarlo. Como que sano habló muy como cavernícola, pero está bien. Llegar hasta el mamut. Ok. Dijo que lo tengo que traer hasta aquí. Al mamut. Lo voy a provocar. Para que se enoje. Y traerlo aquí para que le echemos montón. Y le clavemos lanzas a lo tonto. Así. Lo vamos a dedicar como brocheta. Va a pasar de ser mamut a ser puerco spin gigante. ¿Saben? Ese es el asunto. Ese es el asunto. ¡Ey, Tiger! Ven para acá. Te necesito para correr rápido porque a mí sí me alcanza el mamut. Definitivamente lo tengo 100% comprobado que tratar de huir de un mamut en campo abierto es completamente inútil. Son demasiado poderosos. A ver. Mamut. Atrae al mamut. Toma. Dos flechazos. Y con eso tuvo. Vámonos. ¿Qué? ¿No vienes? ¿Qué? ¿No vienes? ¡Que vengas, hombre! ¡Uy, uy, uy! ¡Corre, corre, corre! ¡Tigre, tigre, tigre! ¡Sí, corre, sí, corre! Sí, sí, sí. Ya sabía yo que sí corría. ¿Qué? ¿Ya te rajaste o qué? ¡Vamos, vamos, vamos! Estoy gastando de dos flechas en dos flechas, pero vale la pena. Vale la pena por la persecución. Nunca me había tocado hacer una persecución aquí en... ¡Uy, uy, uy! Todo por voltear a ver. Todo por voltear a ver. ¡Aquí está, señores! ¡Péguenle! ¡Péguenle todo lo que tengan! ¡Denle! ¡Masácrenlo! ¡Masácrenlo! Ahora sí. Sacamos la lanza. Vamos a... Vamos a hacer lo más interesante. Voy a encender una lanza con... ¡Fuego! Y se la voy a clavar. Y me voy a alargar de aquí. Y me voy a curar porque si no... ¡Me muero! ¡Me muero! ¡Lógicamente! ¡Lógicamente! ¡Uy! ¡No vengas por mí! ¡Pero qué afán de ese mamut, eh! ¡Qué rencoroso es este mamut! A ver. Un lanzazo en la cabeza. Con eso estaría listo. Última lanza. ¡Última lanza! ¡Oh! ¡Carajo! No aguanté, no aguanté, no aguanté. No aguanté. Y me voy a morir, me voy a morir, me voy a morir. ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Sí aguantas, sí aguantas! ¡Sí aguantas! ¡Bien, bien, bien! Yo sé que el mamut viene detrás de mí y me va a tirar otro cornazo. Y me voy a morir si no hago algo pronto. Bien. Ya se distrajo. Ya se distrajo. Vamos a recitar a mí. ¿Qué? ¿Pero qué le pasa a este mamut? En serio, la trae conmigo. Yo sé que fui yo quien lo atrajo. Pero tampoco es para que esté tan agresivo, ¿no? Tampoco es para que esté tan agresivo. De hecho, la trae contra el tigre. Lo trae arrastrando. A pesar de que ya se murió, lo trae arrastrando por todos lados. Bueno, vamos a hacer esto así. Vamos a hacerlo estratégicamente. Estratégicamente. ¡Óndele! ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Corre, corre, corre! Bien, 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 señores. Bien. Esto está saliendo... No sé. Creo que está saliendo... ¡Ah, ya se murió! ¡Ah, ya se murió! ¡Uy! ¿Sí lo alcanzo a revivir? ¿Lo alcanzo a revivir? ¡Sí, bien! Y por si... Y por si fuera poco, alcancé a revivir al tigre, ¿eh? Poco antes de que se muriera. Tomé su carnita. Y me dieron un trofeo de plata. No sé por qué. 12 trabajos. Es mi doceava misión, supongo. Por eso dice que 12 trabajos. Pero sí puedo recuperar mis lanzas. Las debe de tener en la jeta el animal este. Y si no, ya las tiró por allí. En algún lado. Vamos a llevarnos la piel del mamut. Piel de mamut rara, ¿no? Flecha de madera. Carne. Grasa animal. Piel de mamut por dos. Ah, bueno. Por lo menos me dieron dos pieles de mamut. ¿Y mis lanzas qué? No se pasen de lanza. ¿Dónde están mis lanzas? A ver. Aquí hay flechas. No me sirven de nada. Flechas. Y mis lanzas deberían estar por aquí en el piso, pero... Al parecer no. Me estoy equivocando. No hay flechas por ningún lado. Digo, lanzas. No hay lanzas por ningún lado. Bueno. Nada que no se arregle. ¿O qué es esto? Vean este circulito de luz encima de mí. Creo que es del mamut este. Sí, creo que le pertenece a él. Pero mis lanzas definitivamente no las recuperaré jamás. Vamos a craftearlas. 1, 2, 3. Listo. Vámonos. Tiger. Nuestra misión aquí ha terminado. Y tengo suficiente tiempo para hacer otra misión más. Y no tengo suficientes puntos de habilidad para crecer mi vida. Así que... Vamos a hacer viaje rápido. Uh, miren. Aquí está el oso. Y aquí está el lobo. Estos... También me gustaría conquistarlos, pero no sé. Yo creo que esos ya los voy a conquistar, pero... Pero fuera de cámara. Porque a fin de cuentas el que me interesaba conquistar era el tigre. Y ya lo tengo. Ya los otros... Los otros como sea. O igual déjenme en los comentarios si quieren que hagamos la cacería de esos animales grabando. Y yo con mucho gusto lo hago. Yo digo porque la cacería saben que es así de paciencia, de sigilo y esas cosas. Pero si quieren que lo grabe, yo con mucho gusto lo grabo. Lo grabo. Vámonos. Llevamos esto. Saqueamos a mis compañeros aldeanos. Lo saqueamos porque somos compartidos aquí en la aldea. Somos buenas personas y compartimos nuestros recursos. Oye, Epsilon. ¿No quieres llevarte toda nuestra madera? ¿Sí? Dénmela. Dénmela. Oye, Epsilon. Si quieres te llevas nuestra comida, ¿eh? No hay bronca. Nosotros nos aguantamos sin comer una semana. Ah, pues muchas gracias. Estoy muy agradecido con ustedes. Vamos a dormir hasta el amanecer. Que creo que ya estaba amaneciendo, pero... Como sea. Como sea. Lo que no entiendo es por qué no me han salido misiones de... De Zayla. Si se dan cuenta, hace mucho que no hago misiones de Zayla. Y no sé por qué no han salido. Ah, ¿saben qué? Me olvidé de checar. Decía en el mapa aparecía otra vez el Urqui, el... El pensador. El hombre listo ese que conocimos en el episodio anterior. Ya saben, el inteligente que me dijo. A ver, dile a tu oso que me ataque. Ese baboso. Creo que ahora sí se murió de adeveras porque no aparece. Creo que esta vez sí se murió porque no aparece por ningún lado. A ver, tenemos misiones del chamán. Del artesano creo que no he hecho ninguna misión. Así que no estaría de más. No estaría de más hacer alguna misión del artesano. Porque de él no he hecho ni una sola. Vamos. ¡Uh! ¡Bien! ¡Parkour! De aquí nacieron los Assassin. De aquí nacieron los Assassin. De hecho, en el episodio que se echó a perder de... De Urqui, el pensador. Él se avienta cuando se... Cuando le di las dos plumitas de ave y se aventó del barranco. Cayó en la paja así tipo salto de fe de Assassin's Creed. Así que ese fue el primer salto de fe de toda la historia. De toda la historia. A ver, pelón. ¿Qué quieres? ¡Hombre, orines! ¡Tú hacerme choza fuerte! ¡Yo hacerte! ¡Garra fuerte! Vuelve cuando yo terminar. Luego escalas y saltas por ahí. ¡Ah, no! Pues chido, ¿eh? Yo salto y escalo con esto. ¡Garra de huevo! ¡Tú a encontrar! ¡Buena garra! ¡Lanza alto! ¡Escala! ¡Lanzar alto! ¡Escalar! ¡Ya se rompió los huevos! ¡Ja, ja, ja! ¡Pluma de águila! ¡Escala a cantilados con garra! ¡Buena para herramientas! ¡Ya se castró este baboso! ¡Ah, qué cosas! ¡Ninguna herramienta tan fuerte como garra de huoga! ¿Por qué hablas así, Epsilon? Porque así habla el pelón. El pelón manco. Con su vocecilla toda así rara de Gargamel. Su vocecilla toda rara de Gargamel. Misión añadida al menú del mapa. A ver. ¿En dónde está? Espero que no esté demasiado lejos. Y esté cerca de algún waypoint. Sí, aquí está. Me teletransporto. Pues te diré que no está tan cerca. Pero. Bueno, nada que no se arregle montando el tigre. De hecho, ese tigre, colmillo de sangre. Tiene la velocidad al máximo. Tiene. Yo pensé que el jaguar. Que el jaguar era más rápido. Este de acá. Y resultó ser que no. Tiene cuatro de velocidad. Pero el tigre este. Colmillo de sangre. Tiene la velocidad a tope. La única diferencia. Es que. Tiene muy poco sigilo este tigre. No tiene nada de sigilo. Estaba tratando de cazar ciervos. Y no podía. El tigre no tiene nada de sigilo. A cada rato está rugiendo. Y espanta. A todos los ciervos. A donde quiera que voy. No sé si seguir utilizando este. Yo creo que no. Voy a cambiar al arco largo. Porque. El arco doble. Solamente se utiliza en ciertos casos. Evento. Windy a pelear. Ayuda a los windy a combatir a los invasores. Uf. Esas son muy tardadas. Así que. No. Sí. De hecho ya están ahí. De hecho ya están ahí. Vamos a ayudarles. Vamos a ayudarles. Para que. Para que vean que soy buena onda. ¿No? Ayudar. Yo a ayudar. Con mi tiger. Con mi tiger. Échatelo. Bien. Bien. Garrazo. Chulo garrazo. Y así lo mato. ¡Mueres! Pobre baboso estúpido. No puedes contra mí. Anda. En la panza. Y creo que ya era el último. No. Creo que aquí hay otro. Aquí hay otro. ¡Ande! Se acabó. Se acabó. Todos felices. Todos contentos. Con agujeros en la panza. ¿Y mi flecha? Sí la recuperé. Sí. Ya la recuperé. Larguémonos de aquí tiger. Nuestro trabajo. Ha terminado. El único problema es. ¿Dónde está el loco este? Ponemos un waypoint acá. Digo. Ponemos un marcador. Y listo. Vámonos. A toda velocidad. Y a toda potencia. ¿No subes? ¿De veras? Bueno. Súbete por acá entonces. Por acá sí debes de poder. Me lleva. Me lleva con este tigre. En serio. Que no puede. Que no puede trepar un lugarcito tan simple. ¿Cómo llegaste aquí arriba? No que no podías desgraciado. Me estás trolleando. ¿Verdad? No que no podías subir. Me estás trolleando nada más. Larguémonos de este lugar. Por acá. Bien. Por aquí sí se puede. Por aquí sí se puede señores. ¿Yamerito llego? ¿Yamerito? ¿Yamerito? Uh. No. Sí está lejos. Está ahí en una cueva. En medio del acantilado. Eh. Bueno. Por eso necesito el gancho. Porque necesito trepar. Hasta ese punto. ¿Para qué? No estoy muy seguro. Pero. Supongo que alguna recompensa me han de dar. ¿Este sí nada? Creo que este sí nada. No. Se muere. Este tigre también se muere. Si lo pongo a nadar. ¿Habrá algún animal que nade? El oso. Supongo que sí nada. ¿No? ¿Qué le pasó al tigre? ¿Y el tigre? ¿Qué? Ok. Supongo que aquí no puedo entrar con mi tigre. Porque se acaba de desaparecer espontáneamente. Desapareció. Tenebrosamente. Vamos. Tranquilo. Tranquilote. Tengo que entrar por aquí. Ah. Aquí hay algo. No sé qué sea. Pero hay algo. Contiene pellejo de animal. Y tengo demasiado. Así que. No me sirve de nada. Escala el acantilado. Eh. Para encontrar las plumas de águilas raras. Para Woga. Woga. Vamos a buscar. Las plumas de águilas raras de Woga. Y... Supongo que lo único que tengo que hacer es estar trepando. Nada más así sin sentido. ¡Trépale! ¡Trépale! Porque allá hay plumas de águilas raras. Se acabó. A ver. ¿Si llego allá? No llego allá. Entonces, ¿cómo carajos me voy a subir? Tal vez por aquí. Tal vez por aquí. No puede ser. No llego. Ajá. Hay que examinar el territorio primero. Primero. Primero examinamos el territorio. Y puede que por acá sí llegue. No sé. No sé. A ver. Por acá. Vamos a trepar de este lado. Creo que este es el camino... El camino correcto. Sí. Aquí es. Bien. Todo es examinar el terreno. ¿Saben? Todo se trata de examinar el terreno. Aquí me agacho. Y paso así. Con cuidado. Con cuidado. Bien. Subimos más. ¿Y qué tan cerca estaré de las plumas de águila? No lo sé. Pero hay águilas acá merodeando el asunto, ¿no? Y supongo que en algún momento me van a venir a atacar. Mira. Mira. ¿De mí te acuerdas que en algún momento se va a lanzar esa águila de allá? Ahí viene. Ahí viene. Ahí viene. Se está preparando. Yo lo sé que se está preparando, ¿eh? Ya están haciendo sonidos. Sonidos extraños. Y todavía no. Bueno. Está bien. Seguiré subiendo. Seguiré subiendo y no me voy a dejar intimidar por unas cuantas águilas feas. Y ahora... ¿Por dónde me voy? Debería poder subir de aquel lado. Pero... No estoy muy seguro. Ah, aquí está. Aquí está, aquí está. Tengo que subir por aquí. Yo me estoy cuidando de las águilas, ¿eh? Si ven que me quedo callado es porque estoy analizando el territorio acá. Ah, aquí están las plumas. Listo. Ya las tengo. Todas. Agarré un montón. Y si viene el águila este... ¡Hija de su madre! Sí, ya sabía yo que iba a venir. Pero no alcancé a cargar la flecha. A ver. Vamos a ver si puedo matar a un águila. Tengo la curiosidad de ver si puedo matar a una de estas águilas. Véngase. Véngase. ¿Quién me ataca? ¿Quién va a ser la valiente? Aquí está. ¡Mueres! ¡Pobre babosa! Se murió. Y creo que me va a atacar otra mientras estoy quitándole las plumas a esta. Bolsa llena de estos objetos. Ok. Bueno. Estas no me sirven para nada. Supongo que las plumas raras forzosamente las voy a encontrar en los nidos. Pero bueno. Ya me deshice de un águila. Así que voy ganando. Voy ganando. No sé si esto sea una competencia. Pero voy ganando. Si lo fuera. ¿Y ahora para dónde? ¿Por acá? ¿Por acá? ¿Y aquí? Aquí no llego. Perdóname, pero aquí. Aquí no llego. No me gusta estar analizando tanto el territorio para poder llegar a un sitio. Ok. Creo que tendría que venirme por acá. Este es el camino. Este es el camino. Y ahora sí tengo que entrar a la cueva esta. Creo que no. Seguir escalando el acantilado. Ok. Vamos por acá. No. Creo que este no es el camino. Ya me estoy cayendo. Me lleva la fregada. Bueno. Pues seguimos subiendo. A ver hasta qué horas encuentro las tres plumas que me... ¿Pero qué me estás haciendo, aguilavete de aquí? Largo. Híjole. En serio que tengo ganas de matarlas, ¿eh? Tengo ganas de matarlas a esas dos también. Nada más que trate de atacarme una vez más. Déjenla que venga. Déjenla que venga a atacarme una vez más. Me quedo aquí parado sin moverme. Y ahí viene. Ahí viene. Se acabó. ¿Quién más? ¿Quién más? Vente, desgraciada águila. Ándale. Al cabo que ahorita no están en peligro de extinción. Estoy en el tiempo en el que abundaban las águilas. Así que no me preocupo por eso. ¿Qué? ¿Vas a venir? No vienes, ¿verdad? No sé ni para qué les estoy quitando las plumas. Sí, de hecho, ni siquiera las necesito, ¿eh? Ni siquiera las necesito. Allí hay otro nido de águila. Pero no sé de dónde más. Aquí hay otro, de hecho. A ver, tengo que aventarme un brinco hacia allá. ¡Ah! Bien, sí llegué. Y quitamos esto. ¡Perfecto! ¡Perfectísimo! ¡Perfectote! Viene el águila. Viene. Atentos con el águila esta, ¿eh? Atentos con el águila que en cualquier momento... No. No se animó. No se animó. No pasa nada. Lanzamos el gancho para acá. Y al puro estilo del hombre araña. Mira. ¡Uh! ¡Uh! ¡Oh! De Tarzán. De quien prefieras, ¿no? Igual puedo ser tanto el hombre araña como Tarzán. No. No pasa nada. Aventamos el otro hacia allá. Bien, bien, bien. Esto está saliendo bien. Ya no me estoy cayendo. Y esa es la parte buena. Esa es la parte buena del asunto. Aquí encuentro la tercera pluma. No sé por qué me toma en cuenta nada más una pluma. Si hay un montón allí y estoy agarrando... Estoy viendo yo con mis ojos que está agarrando como ocho plumas. Fácil. Está agarrando como ocho plumas y solamente me toma en cuenta una. ¿Por qué? No lo sé. No lo sé. Lógica de Ubisoft. Lógica de Ubisoft. Ahí estaba el águila y se fue. Se fue. Ya la espanté. Ahora aquí me voy. Tranquilo. ¡Hija de su madre! Sabía que iba a llegar. La vi en el mapa que venía. Pero no alcancé a cargar la flecha a tiempo. Quitamos esta. Y ahora me puedo aventar un salto de fe. Zambúllete en las aguas. ¡Salto de fe! ¡Uhú! ¡Salto de fe! ¿Se dan cuenta? No, hombre. Desde este tiempo nacieron los asesinos. Este es el tiempo en el que nacieron los asesinos. Si creyeron que todo eso del salto de fe y todo eso fue a partir del tiempo de Altair... No, no, no. Desde más atrás. Desde esta época ya andábamos con esas tonterías de aventarnos desde la cima del mundo. Y ahora que tengo esas plumas no sé qué hacer. Nada más era mi misión traer... conseguir las plumas y... Y ya creo. Habla con Woga. Con Woga. Tengo las plumas pero no sé exactamente... Para que las necesite. Solamente sé que él me las pidió. Y ya es todo. Bueno, vámonos a la aldea para despedir el episodio del día de hoy. Encuentra y encende hogueras para desbloquear nuevas ubicaciones de viaje rápido y acceder a tu escondite de recompensas. Yo pensé que liberar hogueras también me servía para que me desbloquearan armas como en el... Como en el Far Cry 4. Pero no. Simplemente es para tener visión y ese asunto. Si quiero poder craftear las demás armas... Bueno, mejorar mis demás armas... Pues de hecho creo que ya las tengo todas desbloqueadas, ¿eh? Sí, de hecho ya las tengo todas desbloqueadas. Lo único que me falta pues son recursos. ¡Ah! Y esta. El cinturón de bombas es lo que me falta. Ah, pero está bloqueado. Supongo que primero tengo que conquistar una de estas cosas. Es que, miren. Déjenme les enseño para los que no sepan. Esto lo digo para los que no sepan. Yo sé que muchos ya lo saben pero... Pero yo lo explico para los que no. Para los que no lo saben. Aquí está una fortaleza. Un fuerte del Gritador de Fuego. Que es de los cavernícolas esos azules que tienen la cara pintada de azul. Y si conquisto esta fortaleza... Me van a desbloquear el... Me van a desbloquear estas cosas que les estaba mostrando. Que son como bombas de veneno o de fuego. Bomba de fuego se llama. Si la conquisto me van a desbloquear las bombas de fuego. Y si conquisto la de los otros... Lo de los caníbales me van a desbloquear las bombas enloquecedoras. Así que bueno... Por eso es que... Estoy tratando de hacer cosas fuera de cámara. Pero tampoco quiero hacer mucho. Yo quiero grabar lo más que se pueda. Pero en fin. Hasta aquí voy a dejar el episodio del día de hoy. Yo espero que les haya gustado. Si les gustó no se olviden de dejar su like. De dejar su comentario. Compartir los videos con sus amigos. Y síganme en las redes sociales. Para que estén al pendiente de todo lo nuevo que se va subiendo al canal. Yo me despido. Voy de cacería para conseguir algunos recursos. Y mejorar ciertas cosas como esto. Por ejemplo. Me falta cedro del norte. Me falta sangre de urus. Bueno. Voy a tratar de mejorar todo lo que se pueda. Nos vemos la próxima. ¡Ciao! Salto de fe. Salto de fe. No. Aquí sí me la ando partiendo. Mejor doy la vuelta. ¡Gracias!